Gracias. Ya, chicos, vamos a comenzar entonces. Vicente, dime si se ve la pantalla, por favor, que estoy mostrando. No se ve. Ahora silencian los micrófonos, y recuerden que si hay dudas vamos a ir viéndolas al final. Ya, chicos, bienvenido entonces a todos los que no he saludado, ¿cierto? Hoy día, lunes 17 de agosto, vamos a trabajar con el objetivo de escribir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como la organización de la sociedad, grupos sociales, los oficios, ¿cierto? Las actividades económicas, costumbres, la vida cotidiana, el arte y algunas celebraciones. Entonces vamos a comenzar hoy día, recuerden que en la clase anterior hablábamos de las instituciones que existían tanto en América como en España para poder organizar, ¿cierto? Todo lo que se hacía acá, en el continente. Hoy día vamos a hablar de la economía y las formas de trabajo en el periodo de la colonia, ¿ya? Bueno, primero, en el siglo XVI, la economía mundial estaba influenciada, y estaba influenciada por el sistema mercantilista, ¿ya? ¿Qué es el sistema mercantilista? Es el que promovía de cierta forma la idea de que la riqueza de los reinos provenía de la acumulación de los metales preciosos, ¿ya? Principalmente, ¿qué metales preciosos? El oro y la plata. América, por otro lado, fue una importante fuente de recursos. ¿Por qué? Porque la metrópolis quiso asegurar la dependencia económica. En todos estos territorios en donde ya se estaba colonizando. Instauraron un sistema que estaba basado en el monopolio comercial y un régimen de flotas y balones que viajaban desde España a algunos puertos americanos. ¿Ya? Por otro lado, está la organización de la economía colonial. El monopolio comercial, tenemos que entender primero qué es el monopolio comercial, era el que estaba establecido por los españoles en esa época. ¿Y qué hacía el monopolio comercial? El monopolio comercial, lo que hacía era impedir que las colonias pudieran vender o pudieran comprar a otros países. ¿Ya? Eso hacía el monopolio comercial. Solamente era España, ¿verdad? La que podía vender o podía comprar hacia otros países. Y lo que hacía era limitar el intercambio entre las propias colonias. ¿Mis? ¿Quién te encontró? ¿Qué pasó? ¿Mis? Que no entiendo. ¿Qué es el monopolio comercial? Ahí lo estoy explicando. Espérate un poquitito, ¿ya? Ya. Yo dije que el monopolio comercial tenía que ver con que solamente un país tenía el control del comercio. ¿Ya? Entonces lo que hacía España, hablando de España, lo que hacía España con este monopolio comercial era que impedía que otras colonias pudieran vender o comprar a otros países. Así se organizaban económicamente. Los españoles eran los únicos que podían tener este comercio. Podían comprar y vender. Ningún otro país. Ellos eran los que mandaban. Eso es el monopolio. Es un país el que tiene el control de la economía. ¿Ya? Entonces, ¿quién era el que controlaba o qué institución era la que controlaba todo el monopolio? Era la casa de contratación. Que es una de las instituciones que nombramos la clase anterior. Y esta casa de contratación lo que hacía era determinar qué barcos autorizados para llegar a los puertos americanos. Y eran solamente cuatro puertos americanos los que estaban autorizados para llegar. Y aquí están los cuatro puertos. Cartagena de Indias, que está en Colombia. Portobelo, en Panamá. Collao, que está en Perú, que está en Perú. Y Veracruz, que está en México. Solamente estos cuatro puertos eran los que estaban autorizados a salir de Sevilla y a llegar a América. ¿Ya? Porque recuerden, el monopolio comercial era, cierto, controlado por España. España instauró este tipo de organización en la economía. ¿Ya? Pasando el tiempo, esto fue ya tomando un poquito más de flexibilidad. Y España lo que hizo fue permitir que otros puertos americanos pudieran recibir barcos. Pero mantuvo, sí, la prohibición de comerciar con otros países europeos. Entonces, lo que hizo España con el tiempo fue que dejaba, cierto, que otros barcos llegaran acá. Pero todavía estaba el impedimento, cierto, de comerciar con otros países europeos. O sea, era solamente con España. ¿Ya? Entonces, por una parte, tenemos el sistema mercantilista, que era que se creía que toda la riqueza, cierto, era la acumulación de estos metales preciosos, tomando en cuenta solamente lo que era el oro y la plata. Y por otro lado, el monopolio comercial, que era cuando España era el único país que podía comercializar, vender y comprar hacia otros países. Entonces, utilizando estos cuatro puertos, cierto, que ya nombramos, y con el tiempo se fue flexibilizando. Aquí están las rutas del comercio colonial. Ustedes fijan, cierto, hay flechitas de tres colores. Verde, roja y están las azules. Las rojas son los galeones que partían desde Sevilla. Yo no coloqué la otra parte del mapa, pero viene desde Sevilla, desde España, cierto, y va a recorrer todo lo que aparecía en flechitas rojas, y luego se devuelve a España. Ese era el camino que se recorría. También estaba la flota, que eran las flechas verdes, cierto, que eran desde el mes de abril, desde Sevilla, y hacían este recorrido que podemos observar acá, cierto, y se devolvían. Acuérdense que iban solamente a algunos puertos. Y el azul, que eran las únicas rutas marinas, cierto, que eran y se devolvían. Esas eran las rutas de comercio que existían en ese periodo. Por otro lado, tenemos la producción colonial en América. Si nosotros nos fijamos en este dibujito, nosotros ya sabemos que la economía de América, cierto, durante este periodo de la colonia, era controlada solamente por la corona española, es decir, los reyes de España. ¿Ya? Y debido a esto, entonces, el continente americano, solo, en el continente americano, cierto, solo se producía lo que era requerido por la metrópolis, es decir, por esta ciudad que controlaba todo. ¿Y qué decía la ciudad de España, o sea, el país de España, cierto, que lo que necesitaba el continente eran recursos naturales y metálicos preciosos? Solo eso, para poder bajar la producción en el periodo de la colonia. Entonces, tenemos por un lado, aquí esta imagen, ¿verdad? La producción agropecuaria, que fue la principal actividad económica. Fue una de las principales actividades económicas. Y esta actividad económica se desarrolló en centros productivos que poseían distintas características económicas. Primero, aquí tenemos las haciendas, cierto, y las estancias que utilizaron manos de obra indígena o mestiza para poder realizar el trabajo. Ya, se constituyeron como grandes extensiones de tierra y ellos se dedicaban solamente a la producción de cereales, hortalizas y ganado. Por otro lado, están las plantaciones. Y las plantaciones, lo que emplearon para poder realizar este trabajo fue la obra esclava. Trabajaban con los esclavos. Y lo que ellos hacían era trabajar en grandes propiedades donde solamente lo que producían era azúcar, café o algodón. ¿Ya? Entonces, estos son los recursos naturales. Ya, que eran una de las primeras cosas, cierto, que decía la corona española que necesitaba el continente americano. Entonces, vamos a resumir un poquitito aquí lo que hemos hablado. Yo lo voy a ir marcando. Entonces, producción agropecuaria era... ¿Qué es el trabajo? Las personas que trabajaban eran personas indígenas o mestizas. Estas personas eran las que realizaban este trabajo. ¿Y qué producían? Producían cereales, las hortalizas y el agro. ¿Ya? Luego tenemos las plantaciones. Que las personas que trabajaban acá eran los esclavos. La diferencia, cierto, de la producción agropecuaria. ¿Y qué trabajaban o qué producían acá? Y el algodón. Ya, estos son recursos naturales. ¿Estamos claros? Por otro lado, está la actividad que tiene que ver con los metales preciosos. La actividad minera. Y la actividad minera se centró en la explotación de la plata y el oro, porque lo dijimos anteriormente, ¿cierto? Según el sistema mercantilista, la riqueza se definía solamente en estos metales preciosos. En obtener plata y oro, ¿cuál era la labor que se realizaba y que era realizada por los indígenas? Su labor era trabajar, ¿cierto? Explotar estos metales preciosos, la plata y el oro. Y los españoles, por otro lado, lo que hacían era buscar yacimientos y también llegaron a descubrir, cierto, importantes zonas mineras. Entonces, por un lado, los indígenas explotaban estos metales preciosos y por otro lado, los españoles lo que hacían era descubrir estas importantes zonas mineras. ¿Ya? El oro se hallaba en las arenas adaptadas por los ríos o en zonas complejas, como por ejemplo, la selva tropical. ¿Ya? Y las minas solían estar en los territorios ocupados por pueblos que se resistieron a la conquista. Recuerden que había pueblos que se resistieron a ser conquistados y que, por lo tanto, obligaron a recurrir a mano de obra esclava. Los yacimientos que eran más importantes fueron Antioquía y Carabaya. Y estos estaban ubicados en los actuales territorios de Colombia y de Perú. ¿Ya? Entonces, tenemos por un lado, cierto, producción agropecuaria y las plantaciones. Y por el otro, la actividad minera para poder, cierto, trabajar lo que eran los metales preciosos. Los minas eran los encargados de explotar, cierto, la plata y el oro. Y los españoles eran los... Ya, al tiro. Los españoles eran los encargados de descubrir estas zonas mineras. ¿Ya? ¿Ahora sí? No, 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 pero vos entiendes. ¿Cómo se escuchó? Se lo escucha bien cortado. Ya Ya, entonces chicos en relación a lo que hemos estado hablando hoy día tiene que ver con la actividad económica, cierto, que se realizaba en esta época ustedes van a tener una habilidad que realizar en Classroom igual que la clase anterior recuerden que todos lo vamos a comenzar a trabajar desde Classroom, entonces lo que ustedes van a tener que hacer hoy día es responder estas cuatro preguntas díganme Ah, que ya me llegaron Sí Van a tener que responder estas cuatro, yo las publiqué como tareas en sus Classroom ¿Ya? Son cuatro preguntas que van a tener que contestar que tienen relación, cierto a todo lo que hemos hablado hoy día Dice ¿Qué condiciones unía el monopolio comercial a América? Recuerden que cuando yo hablaba de monopolio comercial estaba hablando de que solamente España era la que controlaba ¿Cierto? Todo lo que se comercializaba Entonces ¿Qué condiciones colocaba el monopolio comercial para poder comercializar? ¿Ya? Luego ¿Cuáles eran los puertos que estaban autorizados para comercializar con España? Recuerden que eran cuatro puertos solamente ¿Cuáles eran? Hay que nombrarlos Número tres ¿Desarrollaron el continente local? Y también le colocamos el último que hablé El último que hablé Y por último ¿En la dos? ¿En la dos? No, no es necesario porque están hablando solamente de los puertos que fueron autorizados no donde se encuentran ¿Ya? Y en la número cuatro ¿Qué recursos explotaron los españoles? Ahí explicar qué era lo que hacían los españoles en cuanto a los metales preciosos ¿Ya? Son esas cuatro preguntas es una actividad que está en Classroom que a ustedes ya se les debe haber publicado la actividad igual que la vez anterior van contestando las preguntas y van enviándolas Son solamente cuatro preguntas ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda así realizar la actividad ¿Ya? 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 Gracias.